Proseguimos en los 10 días desde la montaña mágica de Sinoé, Cali, Colombia, hoy, martes 27 de febrero de 24. Repetimos, también la gente que tiene sus mascotas o animales de compañía. Salgamos con ellos porque ellos también se enferman, ellos también necesitan hacer ejercicio. Así que la especie humana necesita respirar, ir de puro, trotar, caminar, montar en bicicleta, venir a los parques, utilizar las máquinas. Eso es importante, pero lo más importante es combinarlo con mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas ya. Nosotros los adultos mayores abusamos del trago, abusamos del azúcar, abusamos de la grasa y las consecuencias son varias enfermedades. Entre ellas diabetes, como el caso de nosotros, entre ellas presión alta, presión baja, alto colesterol. Bueno, cantidad de enfermedades que se van acumulando porque comemos comidas saturadas en grasa, en azúcares, en carbohidratos. Y eso, obviamente, si no hacemos ejercicio, pues nos va a atacar el cuerpo. Por eso estamos a tiempo, salir a hacer los ejercicios, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, hagamos esos ejercicios. Nadie por hacer, yo por ti, toma esa decisión, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, vamosle duro. Y ven a los parques, ven, 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 vamos, vamos, vamos.